¿En inglés? Dale, dale, dale ¿Dali? ¿Qué pasó? ¡Dale! Dale, dale ¿Qué pasó, Tavi? Tavi, mira, no tengo nada Tavi, ven No tengo más Tavi, mira Ya creo que solo hay uno más Ya que solo hay uno más Tavi 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 ¿Qué? ¿Qué fue? Papi, esto que lo van a hacer ¿Eh? ¿Qué fue? Papi, esto que lo van a recoger Papi, tu que lo van a recoger